Y 8, así se denomina a un grupo de jóvenes que realizaron una cumbre en Londres, en la ciudad de Londres concretamente, y de manera unánime aprobaron la posibilidad de que la República Argentina y el Reino Unido se sienten a dialogar por las Islas Malvinas. Uno de los temas del encuentro que reunió a jóvenes empresarios de todo el mundo fue la seguridad marítima, donde se trataron problemas de recursos y soberanías, y allí la Argentina introdujo en la agenda la cuestión Malvinas. En ese contexto, se votó un llamado al diálogo para encontrar una solución pacífica y de largo plazo al diferendo por las Islas, que contó con el apoyo unánime de los participantes, incluyendo también a la delegación británica. Es interesante porque muestra que la juventud tiene otras voluntades para hablar, discutir y avanzar en temas que están trabados hace generaciones, manifestó Alexis Caporale, de la delegación argentina. El encuentro finalizó este viernes en la Universidad de Greenwich, al sudeste de Londres, con un acto en el que participaron autoridades del gobierno británico y embajadores de los países participantes. Con esa linda imagen nos vamos a la última pausa. Ya volvemos en minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!